Hoy sobre 20 agentes concentraron su búsqueda en una cuerda de terreno en el barrio Cuba de Mayagüez con el propósito de encontrar el arma que utilizó Carlos Nieves de Jesús para arrebatarle la vida al doctor Carlos Pedraza Artache. Agencias federales se unieron a la búsqueda y proveyeron detectores de metales y canes para encontrar el arma que es una pieza esencial para poder llevar un caso sólido al tribunal. La zona registrada hoy es el lugar donde se internó Nieves tras huir de la escena. Es que es necesaria porque esa parte del arma de fuego es la que con ella se comete el delito y es súper importante para nosotros. Él está admitiendo unos hechos pero nosotros no vamos a descartar, vamos a seguir y la investigación va a continuar. Anoche se le erradicaron cargos a Nieves de Jesús tras confesar haberle dado muerte al galeno. Luego de impactar su porché en la carretera número 2 de Mayagüez, lo que motivó que Pedraza se bajara del carro y le reclamara al individuo quien molesto, sacó un arma de fuego y le disparó en dos ocasiones provocándole la muerte. Se le sometieron varios cargos, artículo 601, 504, 5.15 ley de armas, se le sometió el artículo 93 del Código Penal que es asesinato y se le sometió un 5.7 de la ley 22, fue llevado al tribunal y donde se le fijó una fianza de 3.5 millones global de todos estos cargos que se le sometieron. Nieves era prófugo desde el 2011 por ventas de sustancias controladas en la zona metropolitana, por lo que las autoridades no descartan que esté relacionado con una serie de escalamientos y robos que han surgido en la zona oeste donde se ocultaba. Hoy en el Hospital San Carlos de Moca había consternación por la muerte del galeno, quien ejercía aquí su profesión por más de 20 años y quien presidía la Junta Médica de la institución. Como médico, un excelente profesional, una persona muy humanitaria, comprometida con sus pacientes, dedicada a su profesión, o sea, no había aspectos negativos que decir. Precisamente, Pedraza Artache se dedicaba a organizar anualmente torneos de golf para recaudar fondos a beneficio de entidades benéficas. Tan reciente como en el mes de febrero de este año, el doctor dio entrevista a noticias locales sobre esta organización. La actividad surge de la Facultad Médica, que en una reunión que tuvimos, se me ocurre presentarle la idea de formar y hacer un torneo de golf para impactar comunidades sin fines de lucro de la comunidad noroeste. Aún no se conoce el día en que estará expuesto su cuerpo. Lo que sí se sabe es que será en la funeraria Moca Memorial, que ubica cerca del consultorio privado del galeno. Para noticias locales, les informaron Luis Pérez y Kimberly García. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!